¡Oh! Si quieres saltarnos de nuestro lugar Y piensas que solo somos un puñado de nietas No podrás quitarnos los que hicimos ya Ahora somos más hermanos que antes Ya no podrás mirarnos a los ojos más Nosotros somos amigos donde solo estás Por más que quieras tapar con nuestra voz Nunca podrás callar esta canción ¡Oh! 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 Y si después no crees lo que estoy pidiendo Mira mis pies bailando al sol de este ritmo Voy a vestirme detrás aunque me veas mal Voy a saltar toda la noche sin calor de silencio Mira estás llorando pero yo no me voy a montar Mis amigos me cubren cuando voy a llorar Por más que quieras tapar con nuestra voz Nunca podrás callar esta canción ¡Oh! 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 Bueno guayos del alto ¿ que nadie la retiramos? Bueno estamos todos aquí hoy El señor Sergio Gustavo R. Obama Ariel Miripoza, minimal Fernando Bailiza Pablo, trombo, Daniel Toto Luciano Aguino, Fernando José, Gustavo, Mario Juan Pablo y el señor Flavio Muchísimas gracias amiguitos Esto ha sido demasiado Demasiado de verdad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh ¡Gracias!